Hay noches de arrebole que incitan al amor Y en los alrededores se siente el ardor Son noches de ilusiones que como hoy te llaman Y te dicen mi cielo cada día te quiero más Hay noches de arrebole que incitan vida mía Temblando de emociones me da pasión Son noches de arrebole que como hoy cual clama Que tienen corazones ansiosos al amor Para mi mary querida Noche de arrebole como la de hoy Te incitan y te entregan el placer del amor Son noches de emociones, son noches de pasiones Son noches de dudores llenas de desilusiones de amor Noche de arrebole como la de hoy Si tu amor de hoy Te incitan y te entregan el placer del amor Son noches de temores, pero que noches de dolores Son noches que me llaman, que me empujan, que me impulsan y me dicen que Que me entregue la pasión Ahora que te he conocido Oye, oye bien lo que te digo Donde vayas yo te sigo mujer Pues mi amor llevas contigo Noche de arrebole como la de hoy Noche de arrebole Noche de arrebole Te incitan y te entregan el placer del amor Son noches de temores, pero que noches de ilusiones Son noches de ilusiones que me llaman, que me empujan y me impulsan que Que me entregue la pasión Noche de arrebole como la de hoy Si, como la de hoy Te incitan y te entregan el placer del amor Oye mamá no me llores Mira que te traigo flores Oye, olvida los temores Que te imaginaciones a nuestros corazones Noche de arrebole como la de hoy Noche de arrebole como la de hoy Noche de arrebole como la de hoy Tu cu, tu cpran, tu cpran Tu planta, tu planta, tu planta Tu planta en flor Así me tengo hasta todo mi amor Cuando siento las pasiones Tia cabot! ¡Gracias!